Pues seguimos con las novedades, estos días a tope sin parar de fotos y vídeos. Mirad esta nueva camiseta que ha venido, la parte de detrás es como de algodón y la parte de delante como de lino, ¿vale? Lleva el corazoncito así en vaquero, deshilachado y como veis es anchita, es súper fluida, muy cómoda. Lo llevo con el baggy vaquero, que este sí que hay desde la S hasta 3XL. Y a mí que me gusta pegadito, esta es la mediana, por ejemplo, que me está pegado, pegado. Pero bueno, la L hay a veces que también me la he puesto y como se acopla, que es muy elástico, pues se pega y queda muy chulo. Os enseño los colores. Este baggy también está, si os gusta, en color clarito. La tela es muy finita, ¿eh? De los dos. Mirad qué bonito queda la combinación. Por ejemplo, este es el rosita, lo que os comento, ¿veis? La parte de delante con la parte de detrás. Este es el beige, el blanco y en verde militar. Todos se pueden combinar, muy guay, porque al llevar el corazoncito, ¿veis? Qué bonito queda. Queda muy chulo. Vale, pues voy a seguir. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!